Felicitaciones Cristian, linda vuelta sacaste. Hermosa, gracias, gracias a todos por el aguante. Estoy emocionado, hace muchos años que no soy alumno, así que estoy feliz. Estás emocionado y bien vale. Bien vale, porque siempre la vuelta de clasificación es lo que revalida y mucho más en esta condición, así que estoy feliz. Dale, después la seguimos. El testimonio de Ledesma casi no puede hablar, una emoción tremenda. Nos dimos cuenta cuando se sacó el casco, de que tenía los ojos llenos de lágrimas, ahí lo van metiendo ya en el... Permitidme. Ahora sí, podés gritar y se lo uno. Sí, hay que disfrutarlo. La verdad que estoy contento, lo disfrutaremos ahora con los chicos. Quedó muy bien el auto. Fuimos avanzando a medida que fueron pasando las vueltas, agarrando confianza, el auto fue agarrando más grip. Fue realmente contundente a la hora de poder exigirlo bien. Y bueno, la última vuelta me tiré todo a nada. Me dijeron que me faltaban las dos planas, un poco. Me tiré a todo a nada y bueno, salió bien. Qué emoción cuando llegaste, te sacaste el casco. Es que siempre la clasificación hace mucho que no hacía una pole. Y siempre la clasificación es donde uno como piloto se siente bien, ¿no? Y más en estas condiciones. De hecho, yo me acuerdo a aquel joven Ledesma, un velocista, acostumbrado a dominar los sábados. Hoy está difícil, cada vez está más pareja de la época esa, de esa época justamente. Pero bueno, está bueno poder sentirse bien uno, está bueno poder sentirse bien arriba el auto, poder seguir transmitiendo lo que uno siente para poder mejorarlo. Y ni que te cuento, va a ser el uno. Es acertar la puesta a punto, pero también tener mucha sensibilidad para llevarlo. Sí, sí, obviamente son carreras de autos. Depende mucho del funcionamiento del auto y más en esta condición. Pero bueno, después hay que manejarlo. Y lo hice bastante bien. ¿Cómo fue la vuelta? ¿Uno la puede calificar de 10 puntos? Fue muy buena, la última vuelta fue muy buena. Maxi me dijo por radio que me faltaba un poco en las dos planas. Y bueno, la verdad que me tiré a morir en toda la vuelta. Me tiré en todos los frenajes, me tiré... Realmente fue una vuelta muy colgado, pero salió muy bien. Disfrutalo. Mañana será con piso seco, otra la historia, pero quien te quita lo bailado, ¿no? Mañana será distinto, pero hay que disfrutar esto. Gracias a todos. Chau, Cristian. El testimonio del Poleman, Cristian Ledesma.